¡Papi! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Mami! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Amo el juego, de aquí estoy. Al encontrarte sonrío yo. ¡Juguemos de nuevo! ¡Ya comienzo a contar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sin mirar! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Coco! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estás! ¡Joni! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Amo el juego, de aquí estoy. Al encontrarte sonrío yo. ¡Juguemos de nuevo! ¡Ya comienzo a contar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sin mirar! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Abuelo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Amo el juego, de aquí estoy. Al encontrarte sonrío yo. ¡Aquí estoy! De nuevo ya comienzo a contar Miren al pequeño bebé Jack Tiene un pastel de moras El niño Jack salta Se sienta en la banca Y come un rico pastel Metió su pulgar Quiso el amor a probar Qué niño travieso es él El niño Jack salta Se siente en la banca Y come un rico pastel Metió su pulgar Quiso el amor a probar Qué niño travieso es él El niño Martín se sienta en el jardín Su limonada tomó Un insecto vio Él se asustó Y del puente corrió El niño Martín se sienta en el jardín Su limonada tomó Un insecto vio Él se asustó Y del puente corrió El niño Jim Packard Buscando en su casa Un libro encontró Un libro encontró Su amiga lo vio Jim la llamó La lectura compartió El niño Jim Packard Buscando en su casa Un libro encontró Su amiga lo vio Su amiga lo vio Su amiga lo vio Jim la llamó La lectura compartió Su amiga lo vio Su amiga lo vio Real photographía El di bitcoin Es Tu Assembly Bichos, 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 mucho miedo dan En el techo vuelan y por el piso van Bichos, 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 mucho miedo dan En el techo vuelan y por el piso van Alergia dan, cuando aquí están Y mucho miedo dan Alergia dan Cuando aquí están Y mucho miedo dan Bichos, 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 mucho miedo dan En el techo vuelan y por el piso van Bichos, 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 mucho miedo dan En el techo vuelan y por el piso van Alergia dan Achu, 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 cuando aquí están Achu, achu, y mucho miedo dan Achu, 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 achu Alergia dan, achu, achu Cuando aquí están, achu, achu Y mucho miedo dan, achu Achu, achu, achu Bichos, bichos, bichos Mucho miedo dan En el techo vuelan Y por el piso van Bichos, bichos, bichos Mucho miedo dan En el techo vuelan Y por el piso van Alergia dan, achu, achu Cuando aquí están, achu, achu Y mucho miedo dan, achu Achu, achu, achu Alergia dan, achu, achu Cuando aquí están, achu, achu Y mucho miedo dan, achu Achu, achu, achu ¡Ja, ja, ja, ja! Tres gatitos perdieron sus guantes Lloraron sin parar Oh, mamá, qué triste estoy Mi guante se perdió ¿Qué? Perdieron los guantes Son traviesos El pay no comerán Miau, miau, no comeremos Tres gatitos Tres gatitos ¿Qué? ¿Qué? Los encontraron Qué lindo son Podrán comer el pay Miau, miau Comeremos pay Tres gatitos Tres gatitos Usaron sus guantes Para probar el pay Oh, mamá, qué triste estoy Mi guante se ensució ¿Qué? Los ensuciaron Son traviesos No sé qué va a pasar Miau, miau Mi guante se ensució Tres gatitos Lavaron sus guantes Los pusieron a secar Oh, mamá, ya estoy feliz Mi guante limpio está ¿Qué? Están limpios Qué buenos son El ratón apareció Miau, miau El ratón apareció Miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau Mira, mami Hay muchos gérmenes Es muy sencillo Protegerse de los gérmenes ¿Cómo? Cuando vuelvas del parque Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Cuando vuelvas del parque Lava tus manos Con agua y con jabón ¿Está bien así, mami? Excelente Solo asegúrate de frotarlas muy bien Antes de comer Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Antes de comer Lava tus manos Con agua y con jabón ¿Sí? ¿Sí? ¿Así, papá? Esa es la forma de hacerlo Después de ir al baño Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Después de ir al baño Lava tus manos Con agua y con jabón Tengo que hacer esto cada vez, mami Cada día de tu vida Al jugar con tu mascota Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Al jugar con tu mascota Lava tus manos Con agua y con jabón Tomi, ya jugamos Ahora iré pronto a lavarme las manos Si tocas algo sucio Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Si tocas algo sucio Lava tus manos Con agua y con jabón ¿Después de tocar la basura? Sí ¿Y si tocas el pañal sucio? Y si alguien enfermó Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Y si alguien enfermó Lava tus manos Con agua y con jabón Johnny, recupérate pronto Ahora debo ir a lavarme las manos Cuando vuelvas del parque Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Cuando vuelvas del parque Lava tus manos Con agua y con jabón ¿Ya viste lo fácil que es protegerte de los gérmenes? ¡Sí, mami! Mirenlo dormir Ha salido el sol Y es hora de despertar Aún duermes Aún duermes Aún duermes Aún duermes Hermano John Hermano John Las campanas suenan Las campanas suenan Ding, ding, dong Ding, ding, dong Aún duermes 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 Rica gelatina, rica gelatina, tiembla y tiembla en un plato que sabrosa es Rica gelatina, rica gelatina, tiembla y tiembla en un plato que sabrosa es Ricos caramelos, ricos caramelos en un frasco, en un frasco los hará sonar Ricos caramelos, ricos caramelos en un frasco, en un frasco los hará sonar En una sartén, en una sartén las salchichas se preparan vamos a comer Música Que buenos fideos, que buenos fideos enroscados, enroscados en un tenedor Que buenos fideos, que buenos fideos enroscados, enroscados en un tenedor Palomas de maíz, palomas de maíz Saltan, saltan y revientan, que sabrosa sol Palomas de maíz, palomas de maíz Saltan, saltan y revientan, que sabrosa sol Música En una cuchara, en una cuchara, miel de abeja, miel de abeja hay que saborar En una cuchara, en una cuchara, miel de abeja, miel de abeja hay que saborar Música Música Rica gelatina, rica gelatina, tiembla y tiembla en un plato que sabrosa es Rica gelatina, rica gelatina, tiembla y tiembla en un plato que sabrosa es Música 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 Oh, mami Mira mi pulgar Me duele mucho Música Música Pobre pequeño mamá te cuidarás Te pongo una banda y listo quedarás Usa tu chaqueta y zapatos Ve a jugar sintiéndote mejor Música 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 Mira mi pie Música Me duele mucho Música En el baño caí Música Música Pobre pequeño estoy aquí para ti Lo frotaremos eso es lo que hay que hacer Toma tu toalla que es azul Ve a jugar sintiéndote mejor Música 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 Pobre pequeño papi está aquí para ti Te pongo una banda y listo quedarás Usa tu chaqueta y tus zapatos, ve a jugar sintiéndote mejor. Johnny, mírame, me duele mucho cuando nado en el mar. Pobre pequeño, estoy aquí para ti, lo limpiaremos, eso es lo que hay que hacer. Ponte sandalias de color, ve a nadar sintiéndote mejor. Despierten, despierten, dime mami. Quieren jugar con globos, si hay que jugar. Inflen sus globos, inflaré el mío. Y veanlos flotar, vean mi cabello. Vamos a ver, yo lo haré, yo lo haré. ¿Quién gana de los tres? Yo seré el veloz. Pof, 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 pof. Listos, fuera. ¡Allá vamos! Pof, 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 Jugaremos globos, vamos a competir Vamos a ver quién gana de los tres Pof, 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 allá vamos Despierta, despierta Dime papi Jugaremos con globos Si hay que jugar Inflen sus globos Inflaré el mío Y véanlos flotar Vean mi cabello Vamos a ver Yo lo haré, yo lo haré Quién gana de los tres Yo seré el veloz Pof, 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 pof Pof, 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 pof Allá vamos Allá vamos Ven y elige un color Si el azul es tu decisión Pinta un hermoso cielo En papel se verá aún mejor Es hermoso, no lo crees El azul, qué gran color Ven por un crayón de tu caja de color Ven y elige un color Ven y elige un color Si el rojo es tu decisión Pinta una hermosa rosa En papel se verá aún mejor Es hermosa, no lo crees Amo el rojo, qué color Ven por un crayón de tu caja de color Ven y elige un color Amarillo es tu decisión Amarillo es tu decisión Pinta una hermosa estrella En papel se verá aún mejor Es hermosa, no lo crees Amarillo, qué color Ven por un crayón de tu caja de color Ven y elige un color Ven y elige un color Verde es tu decisión Pinta un tupido pasto En papel se verá aún mejor Es hermoso, no lo crees Amo el verde, qué color Ven por un crayón de tu caja de color Ven y elige un color Rosa es tu decisión Un algodón de azúcar En papel se verá aún mejor Es hermoso, no lo crees Amo el rosa, qué color Ven por un crayón de tu caja de color Ven y elige un color El violeta, qué color El violeta, qué color Viste a una princesa En papel se verá aún mejor Es hermoso, no lo crees El violeta, qué color Ven por un crayón de tu caja de color Mira al bebé dormir Mira al bebé dormir Silencio pequeño Silencio pequeño no hables más Y un cenzontle comprará mamá Si el cenzontle no puede cantar Un diamante te voy a comprar Si el diamante no puede brillar Un espejo te voy a comprar Y si el espejo se llega a quebrar Una cabra te voy a comprar Y si la cabra no puede ayudar Un lindo toro te voy a comprar Y si el toro no quiere escalar Un perro hermoso te voy a comprar Y si ese perro no quiere ladrar Una carreta te voy a comprar Si la carreta deja de avanzar En la ciudad te tendrás que quedar Mira cómo duermen los niños Les cantaré una canción Silencio pequeño no hables más Y un cenzontle comprará papá Si el cenzontle no puede cantar Un diamante te voy a comprar Si el diamante no puede brillar Un espejo te voy a comprar Y si el espejo se llega a quebrar Una cabra te voy a comprar Y si la cabra no puede ayudar Un lindo toro te voy a comprar Y si el toro no quiere escalar Un perro hermoso te voy a comprar Si ese perro no quiere ladrar Una carreta te voy a comprar Si la carreta deja de avanzar En la ciudad te tendrás que quedar Miren cómo duermen papá y mamá Les cantaré una canción Silencio papitos no hablen más Y un cenzontle comprará papá Si el cenzontle no puede cantar Un diamante te voy a comprar Si el diamante no puede brillar Un espejo te voy a comprar Y si el espejo se llega a quebrar Una cabra te voy a comprar Y si la cabra no puede ayudar Un lindo toro te voy a comprar Y si el toro no quiere escalar Un perro hermoso te voy a comprar Si ese perro no quiere ladrar Una carreta te voy a comprar Si la carreta deja de avanzar En la ciudad te tendrás que quedar Buenas noches mamá Buenas noches papá Buenas noches papá ¿Quién la puso ahí? El niño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El niño Tommy Stout Qué niño travieso es que a su gatita asustó A nadie quería dañar, solo a los ratones atrapar Ding Dong suena, en el agua juega ¿Quién la lanzó? El niño Johnny John ¿Quién la liberó? El niño Tommy Tom Qué niño tan bueno es el que a su gatita dio a beber Y como Johnny la asustó, a los ratones no molestó Niños, ¿les gustaría dar una vuelta en el autobús? Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad El bebé en el autobús hace ja-ja-ja, jejeje El bebé en el autobús hace ja-ja-ja por la ciudad Mami en el autobús hace shh, 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 shh Mami en el autobús hace shh, 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 por la ciudad Papá, el autobús conduce bien, conduce bien, conduce bien Papá, el autobús conduce bien por la ciudad El autobús salta arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo El autobús salta arriba y abajo, por la ciudad Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos adivinar ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el cielo Un águila ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? Pasando Los bomberos ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el campo Espantapájaros ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el agua Un bote Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos adivinar ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el bosque Un venado ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el árbol Un nido ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el lago Un pato ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En la colina Un oso Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos adivinar ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el cielo Un avión ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? A un lado La policía ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el campo Un tractor ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el río Un delfín Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos adivinar Papi, papi Mami, mami Abuelitos Y mis tíos Papi, papi Mami, mami Abuelitos Y mis tíos Y mis tíos Es mi hermano Mi hermanita El bebito El bebito Es mi hermano Mi hermanita El bebito El bebito El bebito Papi, papi Mami, mami Mami, mami Abuelitos Y mis tíos Papi, papi Mami, mami Abuelitos Y mis tíos Es mi hermano Mi hermanita El bebito El bebito Es mi hermano Mi hermanita El bebito El bebito Hom ti, dom ti La cima subió Hom ti, dom ti Se resbaló Ni los caballos Soldados del rey Pudieron a hom ti Recomponer Hom ti, dom ti La cima subió Hom ti, dom ti Se resbaló Ni los caballos Soldados del rey Pudieron a hom ti Recomponer Hom ti, dom ti Rodando bajo Hom ti, dom ti Se reventó Y ni las lúas Soldados del rey Pudieron a hom ti Recomponer Hom ti, dom ti Rodando bajo Hom ti, dom ti Se reventó Se reventó Y ni las grúas Soldados del rey Pudieron a hom ti Recomponer Hom ti, dom ti Arriba escaló Hom ti, dom ti Abajo rodó Ni los aviones Soldados del rey Pudieron a hom ti Recomponer Hom ti, dom ti Arriba escaló Hom ti, dom ti Abajo rodó Ni los aviones Soldados del rey Pudieron a hom ti Recomponer Te reventó Todas las que Te reventó Justi reiter SPL H masih